Esteban Paredes, ídolo colocolino y dueño del club San Antonio Unido, participó gracias a Puerto San Antonio, diario El Líder y Soy Chile.cl, de una entrevista realizada por San Antoninos ligados al Deporte Amateur. En ella respondió preguntas de chicos y grandes sobre su carrera y los proyectos con el SAO. Es así como el goleador partió contestando preguntas sobre su gran carrera como futbolista, entre las que se encuentran su debut profesional, citaciones a la selección y su gol histórico frente a la Universidad de Chile, que significó convertirse en el máximo artillero del fútbol nacional. De igual forma, se le preguntó sobre la razón de su compra del club San Antonio Unido. Esto respondió Esteban Paredes. Nos venía conversando hace mucho tiempo atrás, hace cinco años más o menos, que quería tener un equipo, quería tener un equipo, hacer un proyecto lindo, y creo que me decidí junto con nuestro presidente hoy en día, Guillermo Lín, y tenemos cosas muy importantes y cosas muy lindas de aquí al futuro y es que esperemos que las podamos lograr. Muchos niños de la comuna pudieron conversar con su ídolo Esteban Paredes, donde pudieron preguntarle por consejos para poder triunfar en el fútbol profesional. Es así que Ricardo Oscárate, un pequeño que tuvo la oportunidad de conversar con Paredes, le preguntó sobre si le gustaría jugar en el SAO. Esto respondió el goleador. ¿Me gustaría jugar en el SAO? Sí. La verdad que sí me gustaría. Vamos a ver cómo llegamos de aquí a fin de año. Entre otras consultas realizadas por la comunidad de San Antonio, se presentó la de sus proyectos con el elenco Lila. Asimismo, Paredes aseguró que su intención en un mediano plazo es implementar una rama femenina para poder encontrar talentos escondidos en la provincia. Además, habló sobre su intención de mejorar la parte de cadetes del club para poder tener una buena base a futuro, y también la posibilidad de tener un complejo deportivo para abrir al club en otros deportes. Así profundizó Esteban Paredes. Junto con la dirigencia de San Antonio, hemos estado trabajando en proyectos similares a los que tú nos has dicho hoy en día. Obviamente mi sueño es tener un equipo de mujeres, de niñas, para San Antonio, y también tener no cuatro series de cadetes, sino que tener ocho series de cadetes, que es nuestro proyecto. También nuestro proyecto es tener un complejo deportivo, que con eso se abren muchas áreas más, no tanto en los futbolísticos, sino también podemos tener otras áreas, ya sea básquetbol. Hay muchos deportes que también lo podemos inculcar ahí en la ciudad. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Tenemos, como te digo, hartos proyectos y esperemos que también nos ayuden los aeropuertos. La verdad que algo muy lindo es lo que nosotros queremos hacer para la ciudad y para el club. Así que esperemos que de aquí a un par de años más podamos tener todo eso de lo que te estoy comentando. De esta manera, Esteban Paredes participó con la comuna San Antonina, respondiendo todas las preguntas sobre su carrera y gestión con San Antonio Unido, donde no cerró las puertas a jugar por el SAU, prometió mejorar cadetes e implementar rama femenina en el club. Importantes anuncios del máximo goleador del fútbol nacional.